¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. ¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. Oye, mi don Juan Tenorio, me haría la competencia y no tendría miedo darle frente a los amores. Si yo tuviera 20, no te hubieras escapado. Si yo tuviera 20, estarías a mi lado. ¡Cómo no! Pero ya no hay viejo país. Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. ¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. Y te digo que si yo tuviera 20, si yo tuviera 30, pero mira tengo 70, de esos sí que es diferente. ¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. ¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. ¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. ¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. ¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. Oye, ¿qué diría yo? ¿O qué diría yo? Si yo tuviera 20, fuera un ritmo decente. Bien decente, pero mucho más caliente. ¡Ay! 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 Si yo que me creo un gran, y me siento bien diferente. Pero me doy cuenta que son 70, cuando me paro y me miro en el espejo de frente. Y si yo tuviera veinte, estaría gozando con mucha sabrosura No como ahora que me duele la cintura No me pintaría las ganas, no estaría gozando como me da la gana Ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, no fuera diferente Como ya no tengo veinte, ahora todo es diferente En un tiempo se inventó, el cuarenta y veinte Oye, loco, que miedo más loco Oye, mira que vi una foto de cuantos tenía veinte Y no es que se me cae el pelo, sino que me cae la frente Loco, que miedo más loco Cuando veo el movimiento de tu cintura, te aseguro que alboroto Loco, que miedo más loco Y yo que me creo potente Pero las rodillas duelen y dicen presente Loco, que miedo más loco Pero que loco, 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 loco soy Que yo con veinte era diferente Y me pongo a bailar de noche Y me arranco pa'l solar Hasta que la espalda se lloe Se empieza a recordar Que ya no son veinte Y me empiezo a doblar Me casé con una venezolana Y se me fue por la mañana Y me casé con una china Y como chinganche, como chinganche Con una americana Dubai, baby Chao, pecao Si tuviera veinte años No se hubiera perdonado Después, oye Me casé con una cheta Y me piso a traer la galleta En río de Janeiro Como una brasileira Y me dejó sentado en la cena Como Penélope Como una guatemalteca Y me puso a comer con manteca Me fui pa' Marte Como una extraterrestre Yo se bañaba Todo el tiempo Si, si, papito, que ver Niña, niña, oye No se dice eso Se dice olores nauseabundos Bueno, mira que al final Me casé con una mexicana Pero ella se pone igual Que las panas niñas Se puso perre Tua, tua Se puso Se puso como la croqueta Que le estiré la cajita Y debajo la salada Y para con Se llamaba Pilar Ay, Pilar Por nadita me quieres matar Que loca Caballero Es que todas las mujeres Son tan buenas Tan lindas Tan lindas Tan buenas Pero como se ponen Se ponen como Que no comprenden No comprenden nada Hasta la cara Ay, si yo tuviera 20 Si yo tuviera 20 No fuera diferente Música 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 Gracias por ver el video.